Wanda Nara en su debut como cantante, video, Instagram. Se puede admitir que Wanda Nara se animó a todo. La mujer de Mauro Icardi empezó como vedette en 2005 y hoy en día es la representante de su marido, ídolo, goleador y capitán del Inter de Milán. Sin embargo, eso no es todo, la hermana de Zaira ahora se lanza como cantante. Ya son ocho años desde que Wanda dejó el país. Y en Italia mal no le va. La nacida en Boulogne Surmer colapsa las calles de Milán cada vez que aparece en una de ellas. Wanda, con Mauro Icardi pero esta popularidad no la transita va sola. Mauro, el ídolo de todos los hinchas del Neroachurro, como se lo conoce al Inter, la acompaña en este triunfo. El matrimonio sí que sabe cómo manejar este éxito y, gracias a las redes sociales, los argentinos nos podemos enterar de su lujosa vida en Europa. Y del apoyo que siempre le brindan los italianos. Gracias a este respaldo, Wanda se permite hacer lo que le gusta cada vez más. Meses atrás se incorporó panelista en el programa italiano Tiki Taka, y ya en el debut los seguidores se referían a ella como «la reina». En el ciclo, uno de los más vistos de la TV de aquel país, pudo explayarse en algo de lo que sabe mucho, a causa de su experiencia en el amor, el análisis sobre fútbol. Wanda, aquí como panelista de «Iki Taka», foto, captura de pantalla. Entusiasmada, la ex-mujer de Maxi López decidió incursionar en otras faceta, y ahora prueba con el canto. Con 32 años Wanda apostó por su voz, entonando una canción en italiano y conmoviendo a sus seguidores, a quienes les dejó un video en las redes sociales. «Quiero compartir una parte de este último trabajo» escribió la mayor de las Nara. Orgullosa de haber sido elegida para este proyecto en el que trabajamos durante meses, gracias a «el cantante milanés». «Dávide de Marinis por la paciencia con la que me soportó fue divertido y emocionante cantar contigo». Continuará. Actualmente la flamante cantante se encuentra de vuelta en Milán, luego de estar de vacaciones con sus cinco hijos, tres de Maxi y dos de Mauro, en Argentina. Incluso viajaron a Rosario para visitar a la familia de Icardi, ya instalada en la ciudad de la moda, la rubia pone toda su fe en su camino de artista. Y le sobran los motivos para hacerlo. Porque si hay alguien que cree en sí misma, esa es Wanda. ¡Gracias!